hola amigos bienvenidos a un vídeo más en esta vez en esta ocasión les traigo una casita que es muy muy difícil de reír base a mi experiencia y por lo que he visto una casa grande y con muchas personas formadoras es impenetrable bros porque lo digo porque yo lo he visto con mi legión y he visto casas que tienen una estructura similar como pueden ver fue es muy enorme la verdad me tardé dos horas construyendo esto lo principal es muchas puertas y los techos así como lo pueden ver también es muy importante que pongan bases en segundo stand porque porque así hacen que la casa sea un poco más difícil de entrar y cueste el doble de esfuerzo bros para que vean un poco más ahí puse el núcleo ese es el núcleo por el momento porque la verdad es una base de prueba y el segundo chiste de esa base es que está construyendo está la base después un medio media pared y empezar a construir así porque porque si te vienen de hacia arriba hacia abajo que puede ser una persona que tenga alas o salte desde arriba le cueste más trabajo entrar también el único problema que tiene es una parte de atrás bros pero es muy muy complicado que entre necesitarían muchos tnts y c4 si es que mejoran rápido metal como pueden ver ese es una pequeña salida para que vean si alguien nos está atacando y poder este contraatacar el ataque estos son los segundos techos y como pudieron ver pues hay unas rampas especiales miren esas rampas son para proteger la parte de fuera el primer el primer núcleo vaya lo que hace eso es que literal pues no te va a pasar tienen que poner escaleras y las escaleras no las recibe lo que viene siendo el la base el parecer y es algo difícil vaya tienen que entrar sí o sí rompiendo una pared y después tratando de saltar y pues nada como pueden ver pues tiene varios puntos para que ustedes vean mucha mucha puerta esto lo que hace la puerta es que simplemente no van a saber que hay del otro lado simplemente van a estar viendo a través de las paredes y eso si ustedes las voltean con me parece con metal es imposible que vean que hay del otro lado la verdad es muy muy confusa porque debes de pasar agachado debes de estar viendo los puntos que tiene como pueden ver ahí también posee unas puertas que estas sirven como para almacenar cosas le puse los techos simplemente porque le dan un poco de seguridad también ya que pues no sabes definitivamente de dónde vienen y ese centro es el más protegido de la casa bros miren como pueden ver les dejé una parte descubierto para que más o menos vean el esqueleto una parte terminada y otra no y así se den idea de cómo de cómo hacer la valla ahí está la rampa pueden subir y y así acceder al tercer piso amigos bien amigos como pueden ver pues es la forma en la que se sube al tercer piso y de ahí se sube al cuarto piso que es la parte donde tienen que poner muchas medias paredes para que así se divida en slots y 2 y les dificulte el pasar sé que ahí están las puertas y las puertas tienen menos vida pero si las ustedes las mejoran a metal o a steel obviamente pues les va a dar pereza no como pueden ver pues también les puse los tradicionales triángulos para que no pueden no pongan sus escaleras para subir al techo simplemente simplemente hay que poner torretas para evitar que alguien venga porque a pesar de que es la parte más protegida no deja de ser un techo muy bien ubicado y el punto céntrico de la casa vayan ellos mismos pueden más o menos dirigir el golpe que van a dar y entrarlos así que espero que les haya gustado el vídeo y los van al siguiente adiós